Música Pasele bien Para normales Música 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 Muy bien Y yetz Hemos regresado De nuevo capitulo Se llama La leyenda De Lanagua Un caso Traído de J Coatzacoalcos Tijuana Solamente por Jepix Vivo la verdad Pish Bien puñales Pero antes de esta entrevista Con Anaguala Tendremos una encuesta de hoy Con Pooh A continuación puñales No se la pierdan De Jeepers Creepers El regreso de Lanaguala Y El ataque de los moscos en Tuxpan Solo por Jepix No se la pierdan No se la pierdan No se la pierdan No se la pierdan Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ya puñales larguete Muy bien, niñas, le abrí una y le doyes ¿Quién comió el surchiquen ayer? Eso tiene nada que ver con el programa ¡Calla Facundo, calla! Ay, me duele la mano Deja abajo Bien, pásale, niña ¿Comiste ayer el surchiquen? ¿Qué es eso? ¿Tienes miedo? ¿Qué es eso? ¡Tienes miedo ayer! Ay, me da miedo a esa música Pero sí, comí Pichadominos Ay, estoy... Vamos con... Mi mullón ¿Comiste ayer el surchiquen? Pues sí, hay dos pichadomugues Ay, ¿cómo crees? ¿Vas miedo, chico? Bueno, esta fue la encuesta del día de hoy Sigan escuchando su programa favorito aquí en Disneylandia Adiós ¡Fiesta! ¡Ella te sabe! Muy flexible Todo caliente aquí ¡¡¡Fiesta! ¡Fiesta! Todo caliente aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Puñeles! ¡Hemos vuelto después de un corto bailable! Ahora presenciarán la entrevista, la plática, la información, la borrachera con un niño llamado Kevin. Un niño que vivió a una catástrofe mundial, haber comido tres tacos de su aguero y no pudo renacer al día siguiente. Pero esto no se trata de así. Es una plática con el señor Marco Antonio Solís acerca de lo ocurrido en su oficina hace 30 años. No se lo pierda. No late interesante. ¿Y ahora por qué está navideña? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Está en mi estilo, sí? Hola, llorona. Bueno, buenas tardes. Pues una de las cosas que más paranormales, que más se han considerado como paranormal, fue quizás en las oficinas. Esto sucedió alrededor de los finales de los noventas. Cuando en México, en ese tiempo estaba muy, muy mal. Este economía estaba por los suelos, los negocios. Pues un buen día llegó un colaborador del licenciado Flores. Era más bien amigo colaborador. Y entre esas cosas dijo que pues la compañía andaba muy mal y que no había cómo salir de la situación. Y cuando vio ese medio brujón, acala, magia, blanca. Y esas cosas, ¿no? Y dijo, chacón, bueno, pues sí. Y entonces de repente todos empezamos a sentirnos mal, la compañía empezó a quebrar, la güeyja empezó a salir de la nada, los tacos empezaron a salir más baratos, quizás de dónde. Y ahí sí, hasta que una noche, nos juntamos en la oficina, aquellos, aquellos niños, aquellos de siempre. Pues sí, igual la mesa sobre la mesa, que llega la tabla sobre la mesa. ¡Vaya rápido! ¡Cállate, papá! Entonces, todo prende a fuego, fuego, yeah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuidado, espectadores! ¡Estás a punto de llevarte un susto! ¡Cállate! ¡Pimbo normal! ¡Y papi! El video. Muy bien, puñales, estamos aquí en busca de Aralán, abuela. Ha sido un largo camino desde Tihuatlán. Hemos llegado a Guatzacoalcos, pero ahora no estamos solos. Hemos sido acompañados por una procedencia a lo largo del viaje. Se descompuso el Michelin. Y ahora, nos hemos quedado. Nos hemos quedado vagas. ¡Cállate! ¿Cállate bien? Facundo, al aire, por favor. Y bien. ¡Ay, no se sinvil, sí! Cállate. Ahora, síganme en búsqueda de la Nahuala de Xochimilco. Vamos, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Ian? ¡Cálmate! ¡Vale a extraerle! ¡Corran, Ian! ¡Corran! ¡Mamalucha! ¡La vencimos! ¡La vencimos! ¡No creo que eso! ¡Muy bien! Y así fue como acabó la investigación con la Nahuala. Pero si se están preguntando ¿Quién me voy a hacer la Nahuala? ¡Manden un texto! ¡Un mensaje! ¡Ah! La palabra Nahuala Chaca Punto com Arroba con mail Dos, tres, uno Y recibirán El mensaje Con un tono de celular Pa' que los despierte cada día Mientras mañana Y puedan no dormir nunca ¡Muy bien, puñales! Ahora Les presentaremos un video Robado, obviamente, de peregrino negro Arroba con mail Con la muerte Y la explicación De por qué Los Nahuales Han salido de Xochimilco En búsqueda de comida Y se lo pierden Esto es Yetix Los Nahuales Según textos antiguos Los Nahuales son seres De la mitología prehispánica La palabra Nahual Quiere decir Alma de animal Son brujos o chamanes Que tienen la capacidad De convertirse en animales Como perros Caballos O cerdos Aprovechando esto Entran a nuestros hogares Con la finalidad De robar alimentos Destruir los muebles O robar objetos de valor Se dice que los Nahuales Hacen un pacto Con los dioses de la noche Y en un ritual Curten una piel de coyote O chacal Y posteriormente Rezan en una fogata Al extinguirse las llamas Los chamanes Se revuelcan desnudos En las cenizas Y se cubren Con la piel curtida Algunos pobladores Dicen que los Nahuales Se pueden ahuyentar Si se les pone un machete Con un sombrero O si se trae una prenda al revés Se dice que si un Nahual Entra a nuestro hogar Podemos atraparlo Dejando mostaza en el suelo El brujo perderá el tiempo Comiéndola Y al amanecer Quedará encerrado En su forma animal Y nunca más Volverá a dañar A un ser humano Mito Realidad O fantasía Lo dejamos a tu criterio Estás escuchando Inframundo Mexicano Muy bien puñales Ay Jejeje Y así es como nos despedimos El día de hoy WTF Con esta cancioncita Espera Ay que demonios Facundo Que bien Redicción Ya hijo mío Tranquilo Nos vemos en la próxima Esto fue un mini capítulo De 10 segundos De Bimbo Normal No olviden marcarme el twitter Bimbo Trejo Que diga Arroba Bimbo Trejo Punto com Y recibirán muchas preguntas Mándenme sus datos Y yo Personalmente Les enviaré La camiseta oficial De Jetix Nos vemos puñales Cuídense Esto fue Bimbo Normal Lleva Bimbo Estudios Fíjense Conex Conex